Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque la nena fue un ratito, ratito, ratito Porque mañana será Baby ven acá, vamos a celebrar Que la vida es una y nadie nos puede parar Deja que hable, te digan, comenten La verdad es dura, pero tú sabes muy bien Que te jugaste todo por su amor Diste todo y te traicionó Perdonaste su gran error Y ahora te ha vuelto a mentir Quiere romper lo que hay en ti No lo dejes volver aquí Nadie te puede destruir Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo vuelve azulito Y toda la niebla fue un ratito Y nadie podía apagar tu río Porque mañana será